Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Luego del incidente ocurrido el viernes en el Centro Histórico de Guadalajara, durante un operativo en el que elementos de la Fiscalía del Estado fueron atacados a balazos, el alcalde, Ismael del Toro, indicó que para el Festival G de Luz se reforzarán las medidas y elementos de seguridad. Durante los festejos por el 478 aniversario de la ciudad, del Toro informa que se incrementarán 150 elementos de la Policía de Guadalajara y del Estado desde esta semana, adicionales a los cerca de 300 que hay a diario. El Ayuntamiento de Zapopan no hará cambios a la reciente reforma a sus reglamentos y mantendrá la prohibición en la entrega de bolsas de plástico y popotes de un solo uso, así lo afirmó el presidente municipal, Pablo Lemus Navarro. Luego del pronunciamiento hecho por funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y del Gabinete de Desarrollo Económico, quienes advirtieron que la norma ambiental estatal no prohíbe las bolsas, sino que alienta la migración a productos hechos con material reutilizado, el Edil Zapopano subrayó que no serán tibios en las medidas que tomen ante la crisis ambiental que se busca atender. La tormenta Ciara dejó al menos cinco muertos desde el domingo en Europa, además de varios heridos en su violento paso desde el norte del continente, que obligó a cancelar vuelos y trenes y dejó miles de hogares sin electricidad. En términos de territorios afectados, esta es probablemente la mayor tormenta del siglo, solo comparable a la de 2013, indicó Helen Roberts de la Oficina Meteorológica Británica MET. Varios trenes, vuelos y ferries fueron anulados y se cerraron puentes a causa del mal tiempo que afectó al país el domingo por la noche. El lunes por la mañana, la circulación de autobuses y trenes seguía perturbada y miles de hogares permanecían sin electricidad. Karol G, Future, Robin Schulz y Cartel de Santa lideran el programa del Hello Festival 2020 en la Ciudad de México. El Festival Internacional de Música, Arte y Cultura, que combina lo más actual del pop, rap urbano, reggaetón, country y electrónica, se llevará a cabo el próximo sábado 28 de marzo en el Parque Bicentenario de la capital del país. Entre los grupos y artistas también destacan Suicide Voice, Trevor Daniel, Elito Moss y DJ Jaguar, entre otros. Y recuerda, la información completa en informador.mx ¡Gracias!